Bueno, dale, hermano, ¿te decidís o no? Pará un poco, Alejandro, te lo digo en serio, pará un poco. Está bien, yo paro, yo paro, pero si seguimos así, yo voy a entrar noche a la casa de Mariana. ¿Sabés lo que pasa? Que todavía no sé lo que quiero hacer. Si quedo pegado en esta historia, no saco más. ¿Verdad? Anda, vale, yo voy para reglas. Sí, mal, como siempre. Ay, qué confianza me tenés, eh. La que te mereces. Menos mal que te tengo como amigo, Alejandro. Ahora está bien, está bien, para un cachito. ¿Qué necesitas para decidirte? Que te cante un tema, música clásica, yo... No, no, ¿sabés lo que necesito? Un amigo que no me gaste. No soy tardado, ¿verdad? Bueno, lo disimulás bastante bien. Yo lo voy a ver, Mariana, si pudo, te averiguo algo. Si no, después veremos, eh. Chao. ¿A dónde van a ir? No sé, Nico me dijo que me iba a pasar a buscar. Inimos por ahí, ¿y ustedes? Y todavía no sabemos. Estamos igual. Por suerte. Por suerte. Y claro, vamos a salir con nuestros novios, y eso es genial. Es cierto, no lo había pensado. Eso pasa siempre, cuando estamos bien nos parece lo más normal. Tenés razón. Si no, mira a Paula. ¿Qué le pasa, sigue con despilotes? ¿No te contó? No, no me contó nada. Dale, ¿qué pasa? ¿En qué anda? Estás metida hasta el cuello. ¿Con Víctor? No, con un problema. Bueno, dale, contame todo. Bueno, está bien. Pero va a ser mejor que te sientes, porque cuando te enteres te vas a desmayar. No. Él también no se siente. Este es un homenaje al pueblo mexicano que tiene... Me encanta tener en casa. Siempre hay tanta tranquilidad y tanta paz. Hola Guillermo, ¿crees que a vos lo soporto? No, por favor, por mi no te morí Hola Guillermo Un segundo me pongo bien en el estudio Pablo, esto es demasiado, no lo soporto más Guillermo Mira, vos llegas a abrir la boca y yo te mato, eh? No, no, si alguien se entera, Paula va a morir Si, te dije que no es fuerte No, no, no es fuerte, es terrible, impensable Paula saliendo con Narío, no lo puedo creer Pero es, y lo peor es que no sabe que hacer Y que vaya al frente Con Narío, con los dos Bah, parece que cambiaron los papeles No te entiendo Y si, ahora sos vos la zarpada Y ella la que prefiere quedarse en su casa encerrada ¿Dijo eso? Si, no quiere ver a ninguno de los dos Quiere pensar Eso no sirve de nada, te lo digo por experiencia propia Ay, pero mira nada que es Nicolás me va a pasar a buscar y yo todavía no estoy lista ¿La vas a llamar? Si, si, quiero ver como anda Por favor, no le digas nada a nadie de lo que te conté Silvana, por favor No, no, no te preocupes, te veo mañana, si? Chao ¿Me están escuchando arriba? Sube Shhh, te voy a venir a la mejor parte ¿Quieres que suba a ver si escucho algo? No, lo mejor es no meterse A ella le decís eso, en esta casa siempre pasa algo ¡Callate, que no me dejas escuchar! Pero Paula, eso ya me lo dijiste mil veces No, y por supuesto que no tenés razón Con quedarte encerrada en tu casa no vas a lograr nada Tenés que hacer algo Y no, no, vamos a ver, no se me ocurre nada Está bien, pensemos entre los dos a ver si se nos ocurre algo ¿Yo? No, yo lo que haría es ir a hablar con Darío, ya te lo dije Bueno, está bien, para, no te pongas así Sí, sí, me llamó No, no, no me pregunto nada de lo tuyo Seguro que Alejandro está al tanto, ¿crees que le pregunte algo? Sí, me pasa a buscar en un ratito para ir a pasear Si querés me pregunto qué onda, ¿te parece? ¡Vacundo! Facundo, ¿llamó Sanguinetti? ¿Qué? Sanguinetti ¿Quién es? Es un cliente mío muy importante, ¿llamó o no? ¡Chao! Hasta mañana, por conciertos ¡Esperen, yo no lo sé, baje! ¡Di, viejo, contéstame! Yo no sé nada, no estuve, no lo tengo antes Muy gracioso, lo tuyo es muy gracioso ¡Ay, mi enfermo, paco, por favor! ¡Dejámoslo tranquilo, Nelly, por favor! ¡Equítate a todo el mundo, crezca, en el occidente, me están de izquierda! ¡Yo no soy un enfermo, mi enfermo! ¡Y soy el coñardo! ¿Por qué tiene que un beso? Sí, Paula, ya sé, pero lo que pasa es ¿Llamó Sanguinetti? Espera un segundito, por favor ¿Qué te pasa, Guillermo? ¿No ves que estoy hablando por teléfono? No sirve eso, ya me di cuenta ¿Cuánto va? ¿Una hora? ¿Dos horas? Mirá, vos que tenés ningún derecho a controlarme y mucho menos entrar a mi cuarto así, ¿eh? Cortá ese teléfono ¡Ni pienso! Paula, espera un segundito, ¿eh? ¡Cortá! ¡Basta, Guillermo! ¡Sos una malcriada! ¡No sos un neurótico, porque yo no estoy haciendo nada mal ¡Y aparte que no llamo ningún santoro! ¡Sanguinetti! ¡Tampoco! ¡Y es obvio! Debe estar dando ocupado ¡Y era urgente! ¡Pero parece que acá nadie le importa eso! Paula, después de allá ¿Qué pasa, compañero? ¿Se juega? ¡No sé! ¡Entonces que se vayan! ¡No le explique, Guillermo! ¡Pamá, es un abuelto por tener una licuante, Guillermo! ¡Escuchá una cosa, Mariana! Si tenés un problema conmigo, tratalo conmigo No me metas a tu madre misma ¡Pero es que estoy en el medio! ¡Te estás portando como un loco! ¡Estoy loco! ¡Estoy loco! ¡Porque llego todos los días a mi casa! ¡Todos los altos días! ¡Y la encuentro llena de chicos! ¡Son mis amigos! ¡Entonces andá a la casa de ellos! ¡Pero esta casa es de todos! ¡Menos mía! ¡Mamá! ¡Está hablando por teléfono con Paula! ¡Está muy mal! ¡Y yo también estoy muy mal! ¡Y parece que nadie se da cuenta! ¡Ay, callate, Guillermo! ¡Por favor! ¡Estás agrediendo a mis hijos! ¡Ustedes no entienden nada! ¡No les importa nada! ¡Y yo estoy podrido de ser el último lejón del tarro! ¡¿Pero qué vas a hacer?! ¡¿Dónde vas?! ¡Me voy! ¡No aguanto más, Nili! ¡No me van a ver más la cara! ¡Me la tomo! ¡Quédate ahí! ¡Ya volvemos con más y lo estañamos! ¡Guillermo, por favor! Quiero estar solo y tranquilo, ¿se entiende? ¡Pero es que no me parece la mejor manera! ¡No hay una mejor manera, Lili! ¡Y menos en medio de este despelote! ¡Los chicos ya! ¡Facundo, por favor! ¡Vayan a armármela! ¡Vayan! ¡Y acabo de correr sangre! ¡Rapidito! ¡Y quizás no tenés la larga, todo el mundo! ¡Porque la culpa es mía! ¡No, no tenés nada que ver! ¡Sí, mamá! ¡Porque creo que ese señor no va a tener ella! ¿Qué te dijo? Eh... ¡No me acuerdo! ¡Va! En realidad lo que pasa es que no estoy segura de que lo ha tenido yo! ¿Ves? ¡Claro! ¡Si en total era un cliente mío! ¡Y aquí el cop no le importa! ¡En esta casa era un cliente de mi estudio! ¡Pero se olvidó, Guillermo! ¡Tampoco es para que haga semejante estándar! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero si hubiera sido una amiga de ella, seguro que no se va! ¡No, Guillermo! ¡Lo que pasa es que estaba estudiando! ¡No, Mariana! ¡No me haga verso! ¡Esto no da para más, Lili! ¡No me amenaces! ¡No, si no es una amenaza! ¡Es la verdad! ¡Esta no parece mi casa! ¡Entonces contrata a una secretaria para que te atienda el teléfono! ¡Para eso me voy a vivir al estudio! ¡Y claro! ¡Si a vos lo único que te interesa es el trabajo! ¡No digas palabras, por favor! ¡Guillermo! ¡Y si lo llamaste! ¡Ah! ¡Lo único que me falta ahora! ¡Recibir consejos tuyos! ¡Pero esto es inconcebible! ¡Estamos todos locos! ¡Déjenme tranquilo! ¿Puede ser? ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Sí, pero para la quinta no te podés ponernos! ¡Bueno! ¡Está bien! ¡Para hablar también es mejor! ¡Bueno! ¿Y este qué te parece? ¡Sí! ¡Pero ha sido algo más sexy! ¿No? ¿Sus gran esfuerzo en el infarmo de tolista? ¡Bueno! ¡Para hablar también es mucho! ¡Para hablar con todo el mundo! ¿Ves? ¿En este momento le importa tu recopio? ¡Señor de invitaron a todo el mundo! ¡Señor de invitaron a todo el mundo! ¿Tarían bien? ¡Sí! Creo que es la pinta de tolista de churroso con Pablo y dices... Bueno mamá, ya os encantaría si le pongo este... ¡Es el perfecto! ¿Se ha venido? ¿Se ven diesesios más contentos? ¡Sí! ¡Upa! No sé, pues yo soy de iang3 pero no sé si te parece si te parece no sé 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 si te parece no, Sanguinetti escúcheme lo que yo necesito es el nombre del otro abogado pero eso ya lo tengo los datos completos sí los tienes vos búsquelo por favor no, no hay apuro lo espero te vas cuenta al final terminás haciendo lo que te dijo Mariana es que no era para armar semejante escándalo no pienso seguir hablando de esto no, si no estamos hablando estamos gritando vos estás gritando hola sí sí, está bien fíjame sí ¿y el teléfono? ¿no lo tienen? no no, es para poder comunicarme con él y ver cómo están las cosas y para estar preparados no hay ningún problema Sanguinetti se hace siempre esto ok, sí búsquelo tranquilo yo lo espero yo lo espero está llevando las cosas demasiado lejos estoy hablando por teléfono no, no importa un pito sí ya sé que les importa un pito eso es lo peor a todos les importa un pito lo que yo hago hola sí sí un minuto un minuto que anoto está bien ¿y el teléfono? ok en un par de horas estoy en Aeroparque hasta luego ¿a dónde te vas? a punta del este ¿pero vos estás loco? ¿viste a ver a las cosas? mal y tarde pero ahora no te podés ir no, claro si querés yo llamo a Sanguinetti y le digo que poste de los contratos hasta que a vos te venga bien yo te estoy hablando en serio y yo también estoy hablando en serio de todas maneras un par de días en soledad y en silencio me van a venir muy bien ¿y? ¿andó bien por la Mariana? ¿no? ¿no? no, pero... ¿ya? 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 ¿qué te pasa, listo? a ver, por la Mariana ¿y? ¿y fue a averiguar algo? ¿qué? ¿lo tuyo? claro, aquí mi viejo está loco ¿cómo se va a ir así? no sé la culpa es mía yo no sé si lo atendí o no después traté de pararlo pero lo pude ¿lo estás sacado? sí mi mamá está re mal va estamos todos mal bueno, algo tenemos que hacer ¿vosotros? y si no, nos podemos abrir mi amor nos podemos la está enseñando arriba sobrinos de cucheta la pieza de famo bueno, bueno, chicos porque no se la ven hoy no es el mejor día, ¿sí? o siempre te ganas gracias, Jimenita vamos, te ayúdame bueno, vamos, chicos ¿no llegaron? nos tenemos que ir sí, no, no nada primero me acompañan a mi mamita y después pará, ¿eh? o te vas solita a mí no me gritan chicos, vamos las siguen afuera, ¿eh? yo voy demasiado a hacer el día vamos chao ¿cómo hago para parar a mi viejo? ¿cómo hago? pará un poco, Nico ya te vas a enterar ¿de qué? de nada si no, nada es lo mismo, ¿viste? para mí no es un tema entre el pago y yo no tiene por qué enterarse todo el mundo ¡ah! ¿es lo de Darío? sí, Mariana ya me contó todo ¿ves? ¿te das cuenta? ahora es el tema lo sabe todo el mundo ¡es un tarado! yo no exageré no, es así Pablo no va a querer ni verme y va a tener razón pero no, no si Pablo tiene una ensalada en la cabeza que está peor que el bolso ¿qué te dijo? para yo no la vi no, no trate de zafar decime, ¿qué te dijo? no, no, en serio un choc no se lo salaba, Víctor en serio si no, ya para no, no mejor no la llame bueno, mirá así como quieras pero no le digo ¿me viste? ¿sabes qué es lo peor? que no puedo hacer nada hasta que no venga Alejandro necesito saber qué abrigo ¿qué abrigo? ¿quédate? ya volvemos con más y lo estáñando